hola a todos en esta ocasión vamos a estar enseñándoles cómo reparar tu smartwatch en este caso es un y68 smartwatch más vendido aquí en latino américa como podemos ver no enciende este puede ser que el smartwatch esté descargado pero este intentamos cargarlo y aún así no enciende le damos acá y no hace nada así que vamos de inmediato a mostrarles cómo reparar este smartwatch así que vamos a quitarle la pulsera en la parte superior para mostrarle dónde que carga recuerden aquí es que carga miren en este conector así que vamos a mostrarles cómo iniciar nuestra reparación así que una vez quitar ambos pulseras probamos nuevamente y vemos que no enciende vamos entonces a utilizar una una navaja o un cúter y aquí en la parte superior en la parte de arriba vemos la división a él hacemos lentamente con la navaja hacia arriba como un pincel o un cúter y aquí ya lo tenemos destapado mediano estamos la tapa lentamente vamos a acercar la cama ok aquí estamos y miren una vez ya ha quitado la tapa de la superficie de arriba la parte de arriba entonces cogemos esta es la tarjeta miren la pantalla tenemos que tener en cuenta vamos entonces a levantar en la orillita lo podemos hacer aquí pero vamos a hacerlo me recomiendo que sea no debamos hacerlo de abajo para arriba mejor de abajo para arriba miren de aquí lo hacemos al paso ya que tiene una la batería la tiene dentro y podemos y también tiene el sensor de temperatura abajo el medidor de la temperatura entonces tenemos que no lo levantemos por completo hacemos el paso de lado y hay un momento el conector del vibrador y la batería y también el sensor de temperatura y abajo y entonces quitamos eso al paso ahí tenemos la batería como ya le mencioné tenemos el vibrador y el sensor de temperatura vamos aún así de tapado a probar vemos hay que no enciende al presionar f aquí está el sensor ahí debe de encender el touch perdón el el sensor touch entonces qué sucede en estos casos señores le voy a ir voy a ir directamente al grano en estos casos cuando no enciende y tenemos la batería cargada o no coge carga lo que vamos a hacer lo siguiente a desconectar la batería o sea a desconectar la batería del circuito o como está soldado vamos a tener que desoldar la vamos a soldar la batería para que así poder resetear el equipo el equipo se resete de fábrica y entonces los soldamos de nuevo y el equipo vuelve y reinicia de fábrica miren miren en estos conectores esos dos puntos esos dos puntos sólo que hace contacto aquí con el cargador entonces también suele suele darse el caso de que ya cuando el equipo cuando el small watch es un poco ya tiene tiempo usando suelen despegarse pero el punto principal de eso la falla principal es esa de conectar la batería y volverla a conectar cuando yo la desconecto se van todos los valores a fábrica se resetean o se reinician es como que la memoria se bloquea y el equipo no no enciende entonces uno lo que tenemos que hacer deshabilitar o desconectar la batería no es necesario ambos cables son solamente el positivo le desconectamos el positivo y lo dejamos uno o dos minutos desconectado y volvemos a conectar y listo bien así que vamos a hacer eso y miren aquí ya tengo mi voltímetro antes de podemos medir si la batería está cargada en ambos cables el positivo y el negativo de la batería es el rojo el positivo y el negro es el negativo él tiene que medir 3.7 voltios aproximadamente algunos casos son de 5 voltios pero la mayoría son de 3.7 voltios entonces con el voltímetro medimos voltaje y confirmamos si la batería está cargada y ahí vamos a medir y ahí miren la batería tiene 3.8 voltios o sea que está súper cargada mencioné que es 3.7 voltios y tiene 3.8 o sea que está súper cargada pero aún así el smartwatch no enciende entonces lo que vamos a hacer a proceder a desarmarlo por completo para desconectarle el cable de la batería yo voy a desconectarlo ambos desoldarlo para ello tenemos que tener un soldador un cauting y desoldarlo por completo bien aquí ya tengo el soldador y un poco de estaño entonces le mencioné que es solamente el positivo pero yo voy a desconectarlo ambos positivo y negativo y lo dejo desconectado por 1, 2 o 3 minutos recomendable 5 minutos soldamos la batería para que el circuito se reinicie voz de todos los datos y luego lo soldamos nuevamente repito eso sucede porque el sistema se bloquea por algún archivo y se bloquea lo que el encendido o el sistema no sube entonces ahí ya tenemos ya desconectado todo lo dejamos 2 o 3 minutos o 5 minutos y luego volvemos a soldarlo ok mi gente ahí lo dejamos a unos 5 minutos volvimos lo soldamos y ahora vamos a armarlo cuidadosamente vamos a colocar lo que es la batería vamos a poner el vibrador pero antes de armarlo vamos a hacer la prueba vamos a presentarlo solamente vamos a ponerlo acá ok ahí vamos a hacer la prueba vamos a probar a ver si el equipo enciende mirenlo ahí efectivamente mi gente el equipo está prácticamente reparado así que vamos a proceder al malo por completo para entonces hacer la prueba miren vamos a darle al toast le damos simplemente un solo toque mirenlo ahí apagamos le damos y tenemos nuestro equipo ya listo así que vamos a armar el 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 smallwatch y aquí ya tenemos nuestro smallwatch listo mirenlo ahí está todo bien y simplemente ya como le mencioné reseteando el equipo pero no en el sistema sino desconectando lo que es la batería y volviéndola a soldar así que nada mi gente esto es todo por hoy ustedes saben si el video le gustó me regalan un like si no te has suscrito al canal te invito a que te suscribas y no olvides compartir así que chao y hasta un próximo video